Funcionario del FAES fue asesinado por efectivo del 6CPC en Petare, a Cietanacosas, en las fuerzas policiales de Venezuela. El comisionado de la Dirección de Contrainteligencia Organizada del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana, Eduardo Vega, resultó muerto tras desarmar a un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística, identificado como Mabel José Osorio Lutis, que le había disparado a un civil en la pierna luego de una fiesta en la mañana este domingo en el sector El Encantado en San Blas Petare. Vega se encontraba en un lugar cuando escuchó una detonación por arma de fuego y vio a un hombre con la pistola en la mano en la cual le había disparado a un civil en la calle. El comisionado se acercó, desarmó al sujeto y lo retuvo. Mabel se identificó ante el comisionado como funcionario activo del CICPC. Tras ser desarmado, Mabel corrió a la casa de un amigo, que es funcionario activo de la Dirección de Investigaciones Penales de la PNB, y le pidió un arma de fuego, diciéndole que le habían robado el arma a él. El funcionario se la prestó y Mabel se acercó por la espalda a Vega y le disparó en la cabeza. Tanto Medina como Mabel huyeron del sitio. El comisionado del FAE fue trasladado al hospital Domingo Luciani, donde ingresó sin signos vitales. Comisiones de la Policía Municipal de Sucre, CICPC y PNBC trasladaron al lugar de los hechos. A las horas de haber ocurrido el homicidio, Mabel Osorio y Nazarec Medina se entregaron a la división de homicidio del CICPC. Vega estaba adscrito a la sede de las Fuerzas de Acciones Especiales FAES del 23 de enero. Mabel Osorio era de la octava promoción CUNES y estaba adscrito a la división de anti-extorsión y secuestro del CICPC. Señoras y señores, así están las cosas en los organismos de la policía en Venezuela, matándose entre ellos mismos. Si te impactó la noticia, suscríbete al canal, toca la campanita, regalame un like, si no hay mucho que pedir, comparte el video.